Buenas amigos, amigas, hijos y hijas, todo Cristo en general, hoy es el día de los muertos, hoy es el día de los muertos, hoy es el día de los muertos y yo que soy un añejo, antes de hacer un gameplay de terror que os haré luego ya por la noche, os diré que lo pondré mañana porque esto tiene una velocidad nula, os voy a hablar de tres películas raras, bueno raras, en la época no eran raras, bueno, películas raras, muy molonas, que casi nadie conoce, empezaremos por, profecía maldita, no se si se ve, si se ve, no si, si, vale, pues esta peli es del setenta y pico, del setenta y nueve, sale la prota de Rocky, pero por eso lo de menos lo que importa es la historia, la historia va de que mandan a un médico, a una una selva por ahí, llena de indios, que para que de su visto bueno de que si lo que está pasando allí, que está muriendo gente, lo están provocando los indios o no, para cargarse de todo el bosque y de estas mierdas, que pasa que hay un mito entre los indios, una especie de dios que los protege y que se carga todo lo que vaya ahí allí, luego resulta que no es tan así, y hay un montón de cosas muy raras y muy molonas, es bastante buena y muy bien hecha para la época, es muy entretenida, se hace bastante amena, y eso, es una peli de setenta y nueve, de terror de cosas, no son fantasmas, pero son cosas que a quien le gusten las cosas sobre el medio ambiente, la peli le va a encantar, porque básicamente es una crítica a la contaminación, o sea que se podría hacer una idea, contaminación, bosque, gente muriendo, podría hacer una idea de lo que va la peli, pero hay una parte que se encuentra en un, como lo diré yo, un gusarapo, un, mi chico de estos pequeñicos del agua, que luego se hace una rana, o se lo encuentran así de grande, y mola mucho, luego te explicas por qué, eso, una de las pelis, muy guapo, se pasa rápido, oficia maldita, del setenta y nueve, peliculón raro y antiguo, que bueno, que no os gustan las cosas de contaminación, y sois más de miedo al agua, y de cosas de agua, de ahogarse, de que te coja un bicho y te reviente cuando te vas a bañar en donde sea, piscina climatizada, porque ahora mismo no creo que haya mucha gente en la playa, aunque siendo murcia es probable, porque aquí frío no suele hacer, eh, bueno, para que os gusten todas las cosas de tipo mar, otra peli extraña, Leviatán, del año ochenta y nueve, ah mira, cuando así yo, jejeje, esta peli es como, como la cosa, Profundidad 6, y otro tipo de películas que salieron más menos por ahí, ahí, pero al igual que Profundidad 6, esta es en el mar, pero esta es en el mar muy profundo, o sea, es, y no es por mutaciones ni bichos raros que hay en el mar, como en Profundidad 6, que es una cosa grande que vivía en las profundidades abisales, es una especie de nave, como la de Alien, pero bajo el agua, porque también tiene bastante que es parecido con Alien, en la primera, con el octavo pasadero, que están haciendo prospecciones mineras y cosas así bajo el agua, y se encuentra en un carguero ruso, un marco ruso reventado, entonces entran a investigar y se llevan algunas cosas que hay allí y tal, y luego la gente dentro, pues le empiezan a pasar cosas raras, cosas raras, empiezan a salir unos bichos tope ochenteros, estos guapos, porque ahí las cosas se hacían bien, las hacían por ordenador, o muy pocas, que no había para hacer mal, y vosotros, como Alien, pero en el mar, y muy 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 rara, y muy buena, rara me refiero a que no todo el mundo la ha visto, muy buena, la Idiotan, el demonio de las profundidades, también sale el de Robocop, hablando de gente que sale, Peter Weller, salen más actores conocidos, pero no me acuerdo del nombre de ellos, bueno, igual, la Idiotan, película, no me gustan las cosas medioambientales y no me gustan las cosas bajo el agua, Yoshima de demonios, Yoshima de cosas que salen de infiernos extraños y me quieren reventar, Pumpkinhead, en inglés, si, cabeza de cabazo, ganadora, seleccionada por el festival de CJ, y el que hace los efectos especiales es el de Alien y el de Terminator, Stan Winston, un puto máquina, esta es del ochenta y ocho, si, del ochenta y ocho, esta es del 1988, y es, entre todas las películas que salían en la época, esta va de una leyenda, que si tú ves, hay algo que te quiere apengar, tú puedes ir a una especie de, una bruja anciana que hay, que da un mal rollo del mundo, y le ofreces algo, y le ofreces algo, bueno, ella te dice que tienes que darle, y ella resucita un demonio, que ahí es como un cuento, como una historia de terror del cabezón, o el hombre de la cabeza que lo hace, y entonces él, pues, hace su venganza, que pasa, que el que lo hace, que él prota, que no diré por qué lo hace, pero la verdad es que sus motivos sí que tiene, como final se arrepiente porque no es lo que él creía, no es exactamente lo que él creía, entonces pues ahí va la cosa de que va el bicho matando cosas, de manera súper molona, es enorme, es un piazo bicho enorme, y está muy guapa la película, terror ochentero, peliculones, pues bueno, ya os he dado tres opciones para ver en lo que queda de día de bruja, o sea, podía haber los dos ochenta mil, porque tengo ahí, está aburrido, pero se me ha ocurrido estas tres, que son raricas, y son peliculones, esta es una saga, de estas hay cuatro películas, hay cuatro, yo solo he visto esta porque la dos no la tengo, y prefiero pillármela así, porque si no, no tengo que estar esperando a que se pase, velocidad y descargada, y no sé qué, y me aburro mucho de estar dando cosas, pacto de sangre, para los que le molen los demonios, leviatán, para los que les gustan las cosas del mal, y profecía maldita, para los que gustan de ver las putadas que se le hacen al medio ambiente, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, preámbulo del gameplay de terror que haré esta noche, o antes de esta noche, si puede ser, lo subiré esta noche, y le dais al like, y os suscribís, y todas esas cositas, vale, vale, me abro, y dime mi ya, espera, mención especial, mención especial a una para los que les gusten los enlaces, o sea, asesino, el otro día vi Wolf Creek, pondré la portada por ahí, para que si queréis buscarla, esa no la tengo en DVD, que está inspirada en hechos reales, de gente que desaparece en Australia, o ahí sale una manera de por qué desaparece, esta es gol, esta es lenta, el malo te pone muy, te encabrona mucho, porque es muy raro, está muy loco, y bueno, también otra que podéis ver, ya tenéis los demonios, el mar, la contaminación, y los fuzumbados asesinos de Australia, vale, me abro y tiro a miles, adiós, es que The Wolf Creek tampoco tenéis que ver, tampoco necesitéis ver mucho, es un tío que mata cosas, de manera muy recia, y que mola mucho como lo hace, y como se lo plantea todo, y que está basada en casos reales, me abro y tiro millas, adiós, y no olvidéis que luego hay un gameplay de terror, a hacerme una caquita, ¡Suscríbete al canal!